Una orca sigue a este hombre y luego su instinto le dice que se tire al agua. Este guía de buceo turístico vio algo en el agua junto a su barco. Una enorme aleta sobresalía de la superficie y el hombre sintió que debía saltar al agua. Fue una sensación visceral, que podría haber acabado muy mal, pero un animal marino en particular le agradecerá para siempre que se haya metido. Te mostraré lo que sucedió. Julián Dungio Indonesia es quizás uno de mis países favoritos del mundo. Es un país especial ya que está dividido en más de 17.000 islas, algunas grandes y otras pequeñas. Entre las islas está el océano y ese océano alberga una asombrosa biodiversidad. Mucha gente visita Indonesia para observar su asombrosa flora y fauna, gran parte de la cual se encuentra bajo la superficie del agua. Así que para verlo hay que ir a bucear. Julián Dungio, el héroe de nuestra historia de hoy, es un guía de buceo que trabaja en la isla de Sulawesi. Periódicamente realiza excursiones con turistas llevándolos en un barco para que vean toda la belleza natural que ofrece el entorno. Julián ha buceado la mayor parte de su vida, y desde muy joven supo que quería hacer de esto su profesión. Y no solo bucear, el simple hecho de estar en el agua le parecía increíble. Le encantaba llevar a los turistas para mostrarles lo maravilloso que puede ser todo esto. Seguro que tiene miles de historias que contar, en especial en la que siguió su instinto y se lanzó al agua. Parecía un día normal, como lo sé siempre, y ni siquiera iba a salir a bucear en ese viaje en particular. Era una excursión de pesca, y los turistas que iban a bordo esperaban que los llevaran al mar y pescar. Esperaban atrapar algunos peces grandes y tener una buena comida al final del día. Sin embargo, todo fue completamente diferente, ya que tuvieron una experiencia que tenía que ver con la pesca, pero no con comer la captura. Seguro que ahora tienes curiosidad, así que te daré una pista rápida. La criatura con la que se encontraron era una ballena, una orca para ser exactos. A las orcas se les llama así porque son un depredador supremo y se alimentan de peces, focas y a veces de crías de ballenas de otras especies. Ningún otro animal las caza, están en la cima de la cadena alimenticia y dominan los océanos. Esto no quiere decir que no sean criaturas sociales, ya que suelen vivir juntos en grupos enormes y muy estables. Comparten sofisticadas técnicas de caza y se comunican con voces claras y lenguaje corporal. Su comportamiento se ha clasificado como un verdadero ejemplo de cultura animal, algo de lo que no solo los humanos tenemos el monopolio. Las orcas son especiales, inteligentes y curiosas. Por cierto, es poco probable que te ataque, ya que no estamos en su menú, a menos que se sienta amenazada o tenga una cría. Igual pueden ser peligrosas. Algo de lo que Julián sabía. Aún así, hizo lo que hizo. Mientras su barco se adentraba en el océano, se guían a un barco de pesca comercial que salía a capturar las grandes cargas. La pesca es uno de los pilares de la economía indonesia, así que es normal ver grandes buques que salen a pescar el mayor número posible de peces. Es un tema controvertido ya que, como se sabe, la pesca comercial es bastante problemática para la fauna oceánica. Además del hecho de que nos estamos quedando sin peces, hay muchas capturas accidentales por el uso de grandes redes. Otros animales marinos pueden quedar atrapados como tortugas, delfines y ballenas. Si se atascan y no pueden volver a la superficie del océano para tomar aire, se ahogan. Ocurre en todo el mundo y muchas organizaciones se esfuerzan por hacer algo al respecto, pero el hambre de pescado es mayor que cualquiera de los esfuerzos, así que a menos que todos empecemos a comer menos pescado y a buscar más productos del mar capturados de forma sostenible, el problema no se resolverá. A veces da la sensación de que, gires hacia donde gires, estás haciendo algo que perjudica a este planeta, pero no te desanimes, incluso las pequeñas cosas pueden marcar la diferencia, así que haz lo mejor que puedas y edúcate. Pero de todos modos, ese era yo en mi tribuna. Volvamos a Julián, que ese día hizo algo grandioso, y no fue poca cosa en realidad. Mientras el barco estaba anclado, unos cuantos turistas notaron algo grande en el agua, algo que parecía haber seguido a su barco. Era una criatura, pero apenas se movía, aunque todavía estaba viva y se pegaba al casco del barco. Al principio era difícil ver qué tipo de animal era, y cuando vieron una gran aleta, algunos de los pasajeros pensaron que podría ser un tiburón. Julián también vio al animal, y le pareció extraño el poco movimiento que mostraba. Algo estaba mal aquí, y su instinto le decía que debía actuar. Aunque el barco de ese día no tenía previsto ir a bucear, llevaba su máscara y su traje por si acaso. Se lo puso todo y se preparó para saltar al agua. Las demás personas del barco se quedaron atónitas cuando se dieron cuenta de lo que Julián estaba a punto de hacer. ¿Cómo podía pensar en tirarse al agua sin saber qué pasaba allí o sin saber qué clase de animal era? Pero el chico tenía que averiguarlo y sabía que tenía que meterse al agua. Una vez dentro, empezó a acercarse a la gigantesca criatura, y por el dibujo blanco y negro de la piel del animal, vio que era una orca. También entendió por qué el animal no se movía. Al parecer, se había atascado en la red que estaba colgada de un barco, y los pescadores habían decidido cortar la red. Era la salida más fácil comparada con enfrentarse a la orca e intentar liberarla de su red. Así que dejaron al animal a su suerte y cortaron por lo sano, quizás sin darse cuenta de que podrían haber condenado a la majestuosa criatura. La pobre orca estaba atascada y no podía nadar bien. Como si supiera que la pequeña embarcación turística podía ayudarla, se había pegado con la esperanza de que la liberaran. Qué casualidad que ese día el barco tuviera un buceador experimentado a bordo, en la persona de Julián, nuestro héroe. Sin embargo, cuando Julián se acercó a ella, la orca pareció ponerse un poco nerviosa y expulsó aire por el espiráculo con fuerza, como para advertirle de que no se acercara. Mientras los turistas del barco lo observaban todo y contenían la respiración, se acercó con mucha delicadeza para poner la mano en la enorme aleta de la orca. Comenzó a acariciarla para calmar al animal y poder ayudarlo a liberarse. Fue un gran riesgo que corrió. Pero funcionó, y la orca pareció volver a quedarse quieta, tumbada en el agua. Julián admitió que estaba bastante nervioso durante todo el proceso. Las orcas son enormes, suelen medir unos 6 metros de longitud y pesar entre 4 y 6 toneladas. Si a eso le añadimos unas enormes mandíbulas llenas de dientes afilados, sabremos por qué a estos animales se les llaman ballenas asesinas. Con un solo movimiento de su aleta podría dejar inconsciente a Julián. No se sabía cómo reaccionaría, pero de alguna manera el animal parecía saber que Julián estaba allí para ayudar. Y Julián sintió en su interior que tenía que hacer esto, algo más fuerte que la razón lo estaba impulsando en ese momento. Sacó su cuchillo de buceador y empezó a cortar la red de pesca alrededor de la aleta de la orca. Pronto se dio cuenta de que tenía que acercarse aún más y ante el asombro de los pasajeros del barco, metió su cabeza bajo el agua y nadó por debajo del cuerpo de la orca para llegar hasta los hilos de la red. Trabajó para liberar al animal y consiguió sacar la red. De vuelta a bordo, miró a la orca, pero para su sorpresa el animal seguía allí y seguía sin moverse. ¿Qué ocurría? ¿Estaba herido? No había notado ninguna herida en el animal, pero tal vez estaba herido internamente o simplemente estaba demasiado cansado y hambriento para seguir moviéndose. Empezaba a temer haber llegado demasiado tarde. Para intentar al menos que el animal se moviera, cogió un largo trozo de madera del barco y pinchó suavemente a la orca desde la distancia. Fue como un pequeño empujón. Comenzó a nadar y al notar que no tenía obstáculos aumentó la velocidad rápidamente. Pronto la ballena había desaparecido bajo el agua. Todos los que estaban a bordo dieron un profundo suspiro de alivio. Todos estaban emocionados, especialmente Julián, que empezaba a ser consciente de lo que había hecho en realidad. Simplemente había seguido su instinto y había actuado sin tener en cuenta su propia seguridad. Era como si él supiese que todo iba a estar bien y que era lo correcto. Haz clic en el botón de me gusta si crees que Julián fue un héroe. Todos los turistas que estaban en el barco ese día pensaron que lo era. Y fue una experiencia única que nunca olvidarán.